Hola, mi nombre es Eduardo Ávila Rumayor, director de la Casa de Iberoamérica en Holguín. Estamos transmitiendo para esta multiplataforma de la Agencia Cubana de Noticias. Del 24 al 30 de octubre de 2019, 25ta fiesta de la cultura iberoamericana. Este año va a estar motivada esencialmente por impulsar todo el trabajo y las relaciones que convierten a Cuba en un espacio ideal de concertación en el Caribe. Estaremos inaugurando la fiesta de la cultura iberoamericana el día 24 con un gran concierto del maestro Frank Fernández y acompañado de la compañía Codanza y del tenor Yuri Hernández que va a estar interviniendo en ese gran concierto. El 25 en la mañana vamos a estar trabajando en la inauguración del Congreso Iberoamericano de Pensamiento con la temática central relacionada con el Caribe. En la tarde vamos a estar desfilando por toda la ciudad en el pasacalle iberoamericano. El 26 continúa el Congreso y nos vamos a las Brigadas Internacionales de Solidaridad que es un proyecto que nació, yo creo, de ese esfuerzo del sistema de instituciones de la cultura por acompañar al pueblo elguinero primero asociado a los trances climatológicos por los que ha vivido la provincia y posteriormente también haciendo extensiva la fiesta a los municipios y fundamentalmente a comunidades de difícil acceso o con ciertos niveles de ventaja social. El día 28 vamos a estar visitando el parque, vamos a estar visitando Variay, ese gran parque natural por donde se identifica la entrada o arriba de Cristóbal Colón en 1492 y allí vamos a estar conmemorando el nacimiento de los pueblos nuevos y lo que somos hoy como iberoamericanos. La fiesta sigue siendo un atractivo para muchos artistas intelectuales que asisten a nuestra ciudad. Vamos a estar también presentando excelentes obras en el Teatro Comandante de Isuñol, de ellos destacar por supuesto a la compañía Rosario Cárdenas y la gran obra Afrodita o Espejo que va a estar presentándose el día 25 en la noche. Vamos a estar participando con nosotros, van a estar participando con nosotros en casi toda la semana el grupo Caramba con el proyecto Un Puente hacia la Habana y con ellos está asistiendo como parte del talento internacional el dúo de Kiko y Sara, que hoy son quizás una expresión de la música contemporánea en España. A un cuarto de siglo de haberse fundado la casa y de haberse estado desarrollando la fiesta de la cultura iberoamericana puede parecer que es mucho tiempo o que ha transcurrido muy rápido, cualquiera de las dos visiones yo creo que es posible. Pero realmente para el contexto del guinero yo creo que significa un acercamiento de la cultura internacional a esta ciudad. La casa y la fiesta han cumplido realmente ese cometido, pero eso también compromete, porque a 25 años el contexto ha cambiado, la historia ha cambiado y por lo tanto acercarnos o tratar de mantener ese legado que inicialmente fundó la casa se torna difícil porque el tiempo cambia y las personas también, pero sigue siendo quizás el reto que acompaña a la casa y que yo creo que perdurará por siempre. Ser leales a ese hecho fundacional. Fiesta de la cultura iberoamericana en Orguín, Cuba. Fiesta de la cultura iberoamericana en Orguín, Cuba,